Este video es auspiciado por Pogabool Si quieres ver una amplia variedad de adaptadores y accesorios en cantidades industriales Entra al link en la descripción Hola hola cabros como están y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Rincón Estoy aquí haciendo un unboxing y review de este espectacular mouse plugable O Pogabool como le decía yo como seguramente me van a agarrar para huevos Por mi comienzo del video pero bueno son cosas que pasan en realidad no sé como se pronuncia en su totalidad la marca Puta que tenemos aquí que nos ha enviado esta marca esta hermosa marca plugable La cual tiene muchísimos accesorios en su sitio web Recuerden que todos los links de todo esto que estamos mostrando aquí está en la descripción del video Porque si ustedes quieren comprarse algo ahí ustedes pueden ver ¿Y qué es lo que tenemos acá? Esto me lo enviaron los socios de Pogabool con el teclado mecánico Que lo podemos ver aquí que está en pantalla aquí muy bonito muy todo Ahí también hice una review de ello anteriormente Aquí lo tenemos vamos a empezar a hacer un unboxing de esto Este va a ser un unboxing bastante simple ya que es simplemente un mouse Y se supone que no trae mucho Vamos a ver Vamos a ver que tal, que tal, que tal Vamos a ver De hecho este, miren Este mouse yo lo tengo ya hace un tiempo porque me demoré bastante en hacer este video Cosa que para mi es un error no debía haberme demorado tanto Vamos a sacar Aquí tenemos un compartimiento, viene bien protegido el mouse Y viene revestido con una capita de plástico Aquí tenemos el mouse Ahí ustedes lo pueden ver Trae un diseño ergonómico como se le dice Un diseño ergonómico ahí ustedes pueden ver en pantalla Que esto es lo que permite que la mano como que se mantenga pegada a él Esto no estoy metiendo la pomada ni nada por si acaso Esto es cierto, esto lo dice la instrucción Ahí ustedes pueden ver que esto trae una especie de luz LED por la parte de abajo Ahí ustedes también pueden ir viendo en pantalla Es bastante bonito Y también trae muchas velocidades de DPI Pero bueno Ahí ustedes pueden ver que también el cable está forrado Es muy bueno todo esto Es de una alta calidad Muy flexible el cable De hecho también es muy largo el cable Eso también es bastante bueno Porque no falta el que se quiera estirar de aquí para allá De la pantalla jugando ahí en un monitor gigante Sirve bastante que el cable sea bastante largo También es plug and play Que es llegar y conectar nada de software Nada raro Llegar y usar Así de simple Así que cabros ¿Qué les parece si ahora vamos a las características totales De este mouse plugable? Y muy bien Vamos con las especificaciones del producto A todo esto yo no había dicho el nombre de este mouse Aquí lo tenemos Es el mouse plugable PM3360 Ustedes lo pueden buscar ahí en la descripción del video Lo pueden dejar todo por si lo quieren comprar Por si lo quieren ver Por si quieren poner a alguien Está todo en la descripción del video Aquí les presento el mouse Ya ahí está con sus respectivos botones Tiene también un seleccionador de DPI Que les voy a mostrar después Trae un botón aquí al lado izquierdo Donde ustedes pueden elegir Entre ir hacia adelante o hacia atrás Retroceder o adelantar Entre otras cosas También trae un selector aquí Donde tú puedes seleccionar En modo de reposo En modo de respiración del mouse Como por ejemplo este Ahí el mouse empieza Las luces se empiezan a prender y apagar Aquí se mantiene fijo Y aquí se apagan totalmente Ahí ustedes pueden ver Todas esas características Bueno, lo dije En la parte de especificaciones Nada que ver Pero la cosa es que Solo quería mostrar un poco Para que ustedes lo vean Bueno Vamos a las especificaciones de esto Esto es distinto Que las características Aquí podemos ver Que Trae el sensor FixArt Es un sensor Por lo que sé Por lo que me han dicho Por lo que he leído Es uno de los mejores sensores del mercado Aquí dice que tiene Error y Hitler No y Hitler Como dije Nada antes Error y Hitler Libre de seguimiento De 250 GPS Y 50G de aceleración Sin spin outs Y sin ángulos de ajuste Ya Esto también posee Interruptores mecánicos Home run Ahí estoy intentando Hacer la traducción Ahí Pero Ustedes saben que Mi inglés no es tan bueno Pero hago lo que puedo Ahí también estoy traduciendo En poco Ya Estos son sintonizados Para proporcionar Una actuación rápida Sin clics erróneos Y sin clics accidentales Calificado para 20 millones de clics O sea Nos ofrece Una buena guida útil También También tiene Un tiempo de respuesta De 1000 Hz Y también Es plug and play O sea Tú llegas Lo conectas El USB Y listo Nada de software Como dije antes Nada más Ninguna tontera más Así que Esas serían las especificaciones Y ahora vamos A las características De este producto Muy bien Vamos a ver Las características De esta cosa Aquí tenemos Nuestro mouse Seleccionado Con el DPI Con el DPI Número blanco Iba a decir Con el DPI Con el DPI blanco Que son en total 1600 de DPI Nosotros podemos ver Aquí en pantalla Que se pone En una velocidad normal De hecho un poquito Más rápida A mi me acomoda Mucho este modo Ya que es esencial Así como para jugar Shooters No muestro un shooter Aquí porque recién Lo estaban intentando Con el Concter Strike Pero lamentablemente Me mataban al tiro Y no podía hacer nada El siguiente Sería El DPI Púrpura Que sería en este caso Y sería 3200 de DPI Como podemos ver Y este es muchísimo más rápido Ustedes mueven el mouse Un poquito Y se va Todo a la cresta Muy pero muy rápido De verdad Es muy rápido Este movimiento El segundo Sería DPI rojo 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 Este es 400 de DPI Aunque muevas El mouse muy rápido Ahí como ustedes Lo están viendo Aunque muevas El mouse muy rápido Casi ni se mueve La cosa Son una cantidad De DPI Muy pero muy bajos El siguiente Sería DPI verde El cual Son de 800 Este es un poco Más rápido Y los más bajos Te pueden servir Para programas de edición Por ejemplo Photoshop Para editar También Y sobre todo Para juegos de precisión Te serviría muy pero muy bien Y después venía El azul Creo que no lo habíamos dicho Que era de 1200 de DPI El cual igual Está bastante bueno Igual puede servir Para juegos de precisión Y para otros tipos De aplicaciones Y aquí volvemos Al blanco De verdad Que esta función Es muy buena Solamente Se hace haciendo Apretando una vez El botón de DPI Y va cambiando De color Como ustedes lo pueden ver Ahí en pantalla Y la verdad Es que se ve Bastante bonito Cada luz Refleja cada nivel De DPI Y bueno Se ve muy bien Vamos a la siguiente característica Lo siguiente Es el diseño De este mouse El diseño ergonómico Ya El diseño ergonómico Me use el gorro al revés Ya El diseño ergonómico Esto nos permite Que sea adecuado Para apretones Y estilos de juego O sea Esto más que nada Se refiere a la contextura Del mouse Por lo que ustedes ven Y la contextura Es como Algo rasposa Dudo mucho Que les pueda transmitir Cómo se siente Tocar el mouse Como No sabría Cómo Transmitírselos Pero Es como Que uno lo aprieta Y el mouse Como que se queda Pegado a la mano Y si ustedes se dan cuenta Yo soy zurdo Y aún así Es muy cómodo Para mí Realmente cómodo Y si no puedo Con la otra mano Con la mano derecha O con la mano gorda Popeye El marino soy También se siente Muy pero muy Cómodo Y no hay Al menos para mí Que soy zurdo No tengo ningún problema Para apretar los botones Del lado Que son De proceder Y avanzar Por lo tanto Es un muy buen diseño Y es muy cómodo Es un mouse muy cómodo Y me gustó bastante Porque es bastante económico Así que vamos a la siguiente Característica Bueno Lo siguiente es La Reburicechel O Concha de borrego Como se le dice En la traducción Lo cual Sirve para ayudar A levantar Sin perder La colocación De la empuñadura ¿Cómo se podría explicar esto? Es algo bastante Sobrebuscado Pero Igual Se burla Ali Como lo he explicado Debería ser así Hay algunos mouse Y No es mentira Hay algunos mouse Que son más chicos Que este Y uno Como que Tiene que levantar Un poquito La parte de la muñeca Para apretar Ciertos botones En este caso Como tiene Un diseño Bastante Corto a la vez O grande Es como corto a la vez Todo depende Del tamaño De tu mano La verdad Pero tú no tienes Que levantar la muñeca Para apretar Otros botones Ahí tenía otro mouse Como que Compartan Otro mouse Que este Un poquito más chico Pero este Tiene los botones Mucho más grandes Ya que este Si lo comparamos Pero las sensaciones Totalmente distintas De hecho Este Mira Este mouse No pesa nada Este es un mouse Más pesado Lo que tienes Es que es más ancho Entonces la mano Te queda como bien Posiciona En cambio En el otro Claro Esto no es lo mismo Es un mouse Genius A muchos Nos gusta De estos mouse Pero La comodidad Es muy distinta Ya se siente Bastante Mejor este mouse Y eso Que yo soy un amante De este tipo De mouse Así simple Ya es mi primer mouse Así como Estilo Saudomecánico Que tengo Y De verdad Que Es muy Pero muy cómodo Así que Esa sería La siguiente Característica Lo siguiente Sería El PTFE O sea PTFE No el PTFE PTFE Los pies del ratón Para A lo que me refiero Es que Los pies del ratón Que son estas Almohadillas Que son bastante suaves Esto hace que De un efecto Suave y duradero En superficies Duras Y suaves Ya Si ustedes Tocan esto Es muy suave No es como Esa sensación Áspera Algunas tienen Estas cosas Por ejemplo Tienen estos Circulillos Y Esto se llena De mierda Al tiempo Y Como que Cagan al tiro Y uno las tiene que ir Limpiando Y todo esto En este caso No debería ser así De hecho Es un material Distinto Y también es Mucho más Expansivo A lo que me refiero Que ya hay Más espacio Y por lo tanto Según esta página Tiene mucha Más durabilidad La verdad Es una característica Muy simple Y de menos Un poco rebuscada Pero a veces Es una buena característica Si nos dicen Que las cosas Nos van a durar Creamos que nos van a durar Y la siguiente Y última característica De este mouse Es El botón este Que tenemos atrás Creo que lo mostré antes Esto nos sirve Para apagar las luces Totalmente Si no queremos Nada de luces En nuestro mouse Para dejarla En el modo DPI Que están Todas las luces Encendidas En una forma normal Sin movimiento Y el modo respiración Que sería El tercer modo En este modo Las luces Se van moviendo Y ustedes pueden ver ahí No sé si se verá Con la Apaguemos un poquito La luz Ahí sí Ustedes pueden ver Que está en un modo respiración Esto Y el mouse Se prenden Y apagan las luces De una forma continua Pero lenta Eso le da Un mejor estilo Al mouse Quizás no lo encuentren El mouse Más bonito De toda la historia O más funcional Pero Cumple su función Bastante bien Hasta el momento Es el mejor mouse Que he tenido No he tenido Tanta experiencia Con mouse Pero hasta el momento Es el mejor Me ha servido mucho Para lo que es La edición de videos Sobre todo Porque a uno Les puede ir cambiando Las velocidades Para jugar Juegos como Counter Strike O cualquier Shooter Que ustedes quieran jugar Les pueden ir cambiando La cantidad De DPI En tiempo real Y de verdad Que eso Genera una Una experiencia De juego Totalmente distinta Porque te Puedes jugar Como todo un profesional Cambiándole la velocidad A tu mouse En tiempo real No tiene por qué Irte A meterte Ahí A opciones De Windows A cambiar De DPI Y del mouse Y cosas Por el estilo Así que cabros En mi opinión Es un Es un muy buen mouse Es un buen producto Es un producto Simple Pero bueno Y trae una excelente calidad Ya los botones Son todos De muy buena calidad También Estos compadres De plugable También Envían los productos De una forma Muy pero muy segura A mi me llegaron Esto de regalo A mi me regalaron Esto en la compañía Para que yo los presente Ahí Y Y Y se los pueda mostrar A ustedes Esto venía Con un pack Aquí como ustedes Pueden ver En la mesa Que yo tengo El teclado Y mouse Esto se lo pueden Comprar por un pack Pueden decir Quiero comprar Un mouse Y un teclado Y de verdad Que tienen Una muy buena Una muy buena Presentación Y muy buen Funcionamiento A mi me dijeron Cuando yo presente el mouse O sea El teclado Me dijeron No Está bueno Pero quizás No te va a durar nada La verdad No han tenido Ningún problema Yo le doy Como caja Esto Ustedes saben Que yo trabajo Mucho en lo que es El PC Y siempre estoy Escribiendo Siempre 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 Y de verdad Tiene un muy buen Funcionamiento Sobre todo En juegos Y sobre todo En todos los tipos De juegos Que tienen que apretar Muchas teclas A la vez Y el mouse Sobre todo No se queda atrás Es un combo Para mi Fue al menos Un combo perfecto No un combo En los hijos Pero un combo Perfecto Así que cabros Esto ha sido Mi revisión Del mouse Plugable 3360 Que de verdad Es bastante bueno Así que cabros De mi parte Vayan ahí A la página de Plugable Están todos los adaptadores Que se puedan imaginar La verdad Que tienen de todo Y Pásense por la página de Plugable Que de verdad Es muy buena Y yo El tío Steve Está muy agradecido Por ellos Y su buena onda Así que cabros Un gran abrazo Para todos ustedes Cuídense el harto Y nos vemos En el siguiente episodio De Rincón de Steve Nos vemos Chao Becao De Rincón de Steve